hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión pues me ven nuevamente con el mismo la misma ropa pues me seguí como ya saben aprovecho el tiempo y me seguía haciendo vídeos y bueno este vídeo es acerca de los productos terminados la verdad chicos es que pues les voy a contar un poco yo la verdad tengo un problema serio porque no suelo acabarme los productos así este hasta llegar al fondo de del tarro se ha vacío no suelo acabar me los y bueno pues en esta ocasión decidí como productos que están entre estos son productos de mis favoritos y que pues yo les quiero compartir si son buenos o no lo son o si los volvería a comprar y bueno vamos a comenzar chicas bueno aquí hay de todo hay este vamos a empezar con el que ahora sí que digo que es mi favorito es este este es la crema facial limpia bueno era porque ya está vacía en la crema facial limpiadora con extracto de pepino de la línea natural skin y dice que remueve maquillaje impurezas y contenía 140 gramos la verdad chicas es que este este producto me encanta me gusta mucho porque con poquito tienes y aparte este es súper económica realmente casi 100 como les decía chicas casi siempre salía en 20 pesos pero chicas les tengo una ahora sí que este actualización la actualizaron es el mismo producto nada más que le cambiaron el empaque creo que ahora le pusieron como una una banda como les diré como que una etiqueta así que la envueble creo que si está es que si me la como me la han comprado me la compraron pero no me acuerdo ahorita ya bien como es pero si es así totalmente verde pero pues es igual y miren chicas pues si está terminada y se le ve poquitito pero pues ya ya éste ya fue y pues lo volvería a comprar claro que si lo volvería a comprar sobre todo porque es económico y pues es buen producto verdad y es de arabela chicas y bueno mi segundo producto este chicas miren este es y bueno este es el exfoliante facial de café con sábila y manzanilla contenía un contenía 70 gramos y también es de la línea arabela natural skin y pues este chicas eres un exfoliante a mí me encantaba miren está súper vacío 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 se acabó completamente este chicas me gustaba mucho te limpia muy bien este tiene las pequeñas este como granitos que tiene de pero es como creo que es es como tipo azúcar chicas y ese no estaban ni muy pequeñitos ni muy grandes están medianitos y pues a mí se me gustaba mucho yo hacía mucho la limpieza aquí en lo que es la nariz que es donde más este me aparecen los los este las impurezas y pues a mí me gustaba mucho este producto la verdad chicas y yo sentía una sensación de frescura este limpieza y pues decía este producto me acuerdo que decía que éste te ayudaba a algo las en las ojeras no me acuerdo bien chicas no quiero errar pero este sí lo recomiendo de hecho ya ya no es siempre yo lo compré con un precio todavía de 35 pesos 39 pesos ahorita ya subió chicas ya está ya lo están sacando hasta en 50 pesos pero pues es un buen producto si se lo recomiendo chicas sobre todo porque tiene sábila y manzanilla la verdad y este y pues si a mí si me gustaba este producto lo volvería a comprar claro que si lo volvería a comprar solo después de que me termine el que ahorita tengo en uso que es de otra línea pero también es de arabella y bueno el siguiente producto de hecho este producto hasta dejé una cápsula chicas para que vieran cómo es la cápsula miren es este este es el colágeno facial de la línea arabella natural skin también es de natural skin y contenía 30 cápsulas de 500 miligramos cada una chicas es esta de tapita verde y este chicas ese si tenía caducidad este viene con caducidad de hecho casi ningún producto trae la caducidad pero este si lo trae me imagino que porque está más este como para médico o algo así no sanando no es medicina verdad pero pues es eso este vienen como que en presentación de pastillas y pues este yo les quiero mostrar bueno miren nada más dejé una una cápsula aquí está la cápsula y pues esta es así de plástico como tipo como les diré como tipo silicón si y pues esta chicas o sea yo está esta capsulita yo no me la acababa chicas o sea pero si la desechaba o sea me ponía me aplicaba y lo que cubriera mi rostro y ya lo que le quedaba lo desechaba chicas porque fue la verdad no no creo que sea conveniente guardarlo o a mejor si lo vas a usar el siguiente día si verdad o en entre entre horas a lo mejor también pero pues dios si no lo usaba por lo tiraba verdad y pues de este les quiero decir que este sirve muy bien este me hidrata es un poco aceitosita grasosita sí pero este este lo recomiendo más para pieles no de normal a seca este producto yo soy de este tipo de piel y pues a mí sí me ayudó me gustó si me gustó lo volverá a comprar pues quizás sí y bueno sigamos ahora viene este chicas este es el este ya no lo tiene ya no lo ha sacado arabella no sé que este me cree me acuerdo que los lo compré en el área de remates ahí mismo en el folleto y pues este es de la línea healthy body y es un gel corporal con alcachofa y contenía 125 gramos y pues este chicas miren ya no tiene nada y pero si todavía huele huele así como mentolado al y pues este chicas no les voy a decir que hoy me me ayudó a bajar de peso oeste me ayudó a reducir tallas o sea no porque la verdad es que este tipo de productos pues no no es para eso verdad este producto yo lo compré más que nada ya les había comentado en un boxing cuando les mostré la faja que es la y como se llama la rosa que es como un plástico ese bueno yo ese este producto lo uso con esta faja para puedes ayudar a más rápido la quema de grasas a sudar es para eso cuando este hago ejercicio o así pues me lo aplicaba y últimamente pues mi esposo me estaba haciendo unos masajes con este y pues se terminó lo volví a comprar pues yo creo que si existiera o que si lo sacara la arabe la yo creo que si lo volverás a comprar porque si hace la función que dice de efecto frío al frío frío caliente y este que lo lo que dice que pues te ayuda a sudar si si lo compré y bueno tenemos este chicas este es una crema sólida de baba de caracol y éste es de la marca tradicional casa solar es éste este chicas mi esposo me lo compró con un amigo de él que vende productos de este tipo de productos también no entrando a este producto este producto es dice que es auxiliar en prevención y tratamiento de cicatrices manchas y arrugas y pues este si chicas me gustaba me gustaba porque me dejaba la piel suavecita este que más les puedo decir pues manchas como les comenté ya anteriormente pues yo no sufro de manchas de paño nada de eso pero yo específicamente lo compré para pues ver si me desvanecía las las estrías porque yo chicas debido a mis embarazos mi primer embarazo que fue el más este pues el que más me me puso así mi piel este me dejó muchas estrías chicas demasiadas estrías y pues yo pensé dije o sea pensando en que es de baba de caracol verdad pensé en que me podía ayudar un poco en desvanecerlas pero pues no ya me di cuenta que ese tipo de cicatrices no se van a quitar con nada del mundo y pues miren el tarro es grande es grande es de era de 360 gramos me gusta me gusta porque todavía tiene poquitito chicas pero si deja la piel muy muy suave me gusta su aroma que tiene y pues lo volvería a comprar yo creo que no porque pues no para lo que yo lo quería pues no me sirvió y pues como les digo les digo para manchas y eso pues no no porque pues no tengo verdad y bueno sigamos con este producto este famoso producto que ya lo saqué en otro video hablé un poquito de él bueno este producto chicas este producto es el de arabela natural desodorante antitranspirante en barra con bicarbonato y limón y contenía 45 gramos este chicas tengo un amor odio y lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir porque funciona si funciona 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 este como desodorante antitranspirante si funciona para creo que dice que es para desvanecer manchas y eso no no lo note eso pero pues les voy a decir porque les voy a decir porque les voy a decir porque les tengo un amor odio pues esta es la razón chicas no sé si sea solamente este o de plano el este sean todo pero miren chicas o sea o sea ahí está todo todo lo que sube todo lo que sube está no pero el desodorante todavía tenía así de producto y ya no subía chicas ya no subía y se zafaba y como ven pues está zafado el la maquinita que tiene aquí pues no está no funciona para eso solamente que es que le hicieran un poquito más larga yo pienso que sea eso y pues ya como tenía suficiente bastante producto todavía este esta cosita pues ya lo que tenía que hacer era agarrar y así juntármelo así chicas porque no o sea era era mucho mucho producto como para ya tirarlo chicas y todavía tenía pero les digo teníamos este le subió le subí todo y uno no funcionó verdad y bueno pues este es la razón por la que yo a lo mejor si lo volvería a comprar pero pues si batallaría mucho en pues en esta en esa en ese aspecto de el funcionamiento de su empaque y bueno chicas sigamos este le doy un 8 de 10 también o sea si lo volvería a comprar como les digo si lo volvería a comprar pero preferiblemente no lo compraría y bueno chicas sigamos me terminé ay perdón este uña milagrosa que es el rosita este dice que es un tratamiento que durece y facilita el crecimiento de las uñas verificado ante el notario público la verdad es que este no le veo mucho potencial como el que es blanquito ese sí 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 este me funcionó este no no le vi que me ayudara en 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 el caso de endurecerme la uña porque pues yo o sea yo siempre las he tenido así largas me crecen muy bien me crecen muy bien pero pues si este las tengo duritas pero pues tienden mucho a quebrarse no sé por qué razón se me quiebran pero este no noté yo algo que me favoreciera esto pero no sé chicas se lo dejo a su criterio no sé si a ustedes les sirvió o les está les funciona pues díganmelo háganmelo saber pero pues a mí no lo volvería a comprar no no lo volvería a comprar y bueno está este otro también que es este dice que es de la marca arabe la especial y es un engrosador de uñas y vuelvo a lo mismo el contenido 10 mililitros vuelvo a lo mismo este tampoco me funcionó me gustaba nada más pues para como barniz no o sea como brillo nada más para ponerle encima de de algún este de sí de algún diseño o algo para eso lo usé lo usé y pues ya no me lo puedo de hecho este tampoco porque ya no alcanza a mojarse la brochita chicas o sea él tampoco me gusta eso de que este la brochita ya no alcanza este no se alcanza a terminar todo pero pues eso ya van a la basura y bueno chicas me termine esta este pequeño pues es como una muestra pero pues si lo vende level este es de la marca level este es tengo otro ahí todavía este nuevo bueno este es el de la línea esencial dice que es hipolergénico probado en pieles sensibles y dice que es dos en uno solución micelar limpiador y tónico facial la verdad este este chica si me gustó me gustó mucho este porque porque a mí pues como ustedes saben también si o si son este chicas y chicos que me siguen que han visto mis vídeos pues me sabrán que hay este por decir la el tónico creo que es el tónico es abominzela es tónico y creo que es tónico que es el de clarestín de abón ese me irrita la piel chicas y pues eso de que está aprobado en pieles sensibles si es cierto porque yo mi piel también es sensible y pues no le cae cualquier tipo de producto y pues me gustó pero como en la en el caso de de que sea limpiadora micelar hago micelar limpiadora me quedo a deber un poquito chicas porque si se acuerdan también cuando estuve o sea también cuando hice mi vídeo de de mí los labiales la colección de nudes la colección completa que hoy de no es completa cuando hice la colección de nudes usé este para desmaquillarme los labios y si batalló un poquito no sé podría ser que haya sido porque pues los labiales son indelebres indelebres perdón pero pues no sé para para limpiar el rostro me gustó pero si me gustó porque es para piel sensibles y si no me irritó ni nada y pues ya tengo otro que es del mismo tamaño y este contenía 45 mililitros y después de que ya tengo lo volvería a comprar no ya no lo volvería a comprar y bueno chicas tengo esta base que de hecho es lo último fue lo que me aplique para este maquillaje ya tocó fondo ya no sale nada chicas ya no sale nada y pues esta es la base de maybelline super stay dice que es full cover ice o sea una cobertura completa y dice que es 24 horas y este en el tono 220 natural beige y contenía 30 mililitros la verdad chicas es que esta base si me gusta me gusta mucho si te de no sea no es una cobertura así de que te borra todo verdad no o sea si es una si te te alcanza a cubrir pero no 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 lo suficiente porque vienen aquí es mi pequeño está muy pequeño mi lunar y no me lo tapa completamente pero sí sí me gusta la verdad y este lo volvería a comprar sí claro que si lo volvería a comprar me gusta si me gusta y bueno pues ese ya también es terminado y bueno chicas en estuve probando estas que son los parches para ojo de la línea arabela trendy de la de la línea mincu y pues estos chicas estos me encantaron chicas son muy muy buenos la verdad el parche está grueso me gusta este trae suficiente producto líquido como para hasta dos puestas pero pues yo no lo uso yo lo que me sobró pues me lo intento al rostro y pues si me gustaron chicas los volvería a comprar si estos regularmente venían vienen en 30 pesos pero ahorita creo que yo pienso que les van a subir el precio también porque todos los productos están subiendo chicas pero pues no sé no sé yo pienso que si van a subir pero yo creo que si los volvería a comprar si me gustaron y tienen un aroma a rosa chicas la verdad si me gustaron y si si este me gustaron sobre todo porque son más gruesos y siento como que este tarda más la piel en absorber todo el producto sea el líquido que contiene porque como es más grueso porque yo tengo los parches de a ver déjense los enseño tengo estos chicas estos y esos son más de son delgaditos y pues si hasta se supone que son de hasta 30 minutos creo 25 minutos y para antes de los 25 minutos ya se secó el ya se está secando el parche citó y pues este sí me gusta chicas y me gustan y bueno este chicas que todavía no se termina tiene poquitito ahí pero bueno les quiero de una vez aquí mismo en este vídeo este es el de la marca natural pro beauty y este es el fijador de maquillaje en spray de jalea real contiene 28 mililitros la verdad este chicas a mí me gusta mucho si me funciona la verdad si me funciona y lo que más más me agrada de este producto es el aroma me encanta me encanta lástima chicas que no aproveché cuando vino en la en el flyer de atractivas oportunidades no aproveché chicas yo no aproveché porque pues lo vi más caro de como como me salió y como regularmente venían en el folleto siempre venía mucho más caro y dije puedo o sea como como porque es lo ponen en atractivas oportunidades si no no es una atractiva oportunidad verdad y por eso fue que no lo compré y pues espero que llegue a volver a salir en el folleto espero que sí y bueno chicas aquí tengo también este labial miren está todo desgastado y hasta me da pena y es el es este tono el que traigo puesto y es el tono rosewood la verdad este es un de esta línea de la línea que es de mis favoritos me encanta este labial me encanta y pues ya ya chicas miren ya ya no tiene nada ya lo último fue lo que me aplique ya 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 no sale nada por más que intento no sale nada lo volvería a comprar claro que sí claro que sí en mi lab en la primera oportunidad que yo tenga lo vuelvo a comprar y bueno también este chicas este es el de indeleble 24 a mover y pues es el tono purple creo que si es el purple es que ya casi no se alcanza a ver chicas y pues este también ya caducó hasta ya ya no le sale nada nada lo volvería a comprar claro que si también lo volvería a comprar es un producto que me gusta mucho y que más que más que más que más que más tenía aquí otro producto permíteme ahora sí chicas bueno el siguiente producto es este es el delineador líquido para ojos de la línea mi amor es metal liner y este contenía cuatro mililitros y era el tono guil a ver si se alcanza a ver chicas creo que si se alcanza a ver y bueno este también ya de hecho me aplique aquí aquí me alcanza a me aplique ya lo último que quedaba miren chicas ya 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 se terminó ya no le sale nada y este lo volvería a comprar yo creo que este ya no lo volvería a comprar chicas porque porque a ven tengo el de la línea estela si el de la línea estela y viene un tono igual se parece mucho es muy muy parecido y de la línea ross 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 creo que se llama ajá ross gold de la línea ross gold también tiene uno y es y de hecho hasta en la línea de rebeca vendió la también viene uno y yo creo que este ya no lo volvería a comprar pues ya este mejor compraría de las nuevas colecciones y pero me gustó sí sí me gustó si no no me lo hubiera acabado y también este chicas este que también ya les hice una reseña sobre este producto que me gusta mucho es el segundo producto de cejas que me encanta de arabella y pues este es el color en gel para cejas contenía 4 gramos y es de la línea natural pro beauty de la línea jalea real y pues este en el tono buffy que ya les había comentado y pues miren chicas ya ya este ya ya caducó también o sea ya ya no le sale nada ya por más que le raspaba y ya tengo de este ya tengo también este repuesto así como de este también ya tengo repuesto y bueno chicas creo que es todo creo que no es bueno este este colado es el rolón antitranspirante de la línea nivea es el per y beauty y dice que te da una protección de 48 horas axilas suaves y bellas con hidrolisado de perla y contenía 50 mililitros la verdad chicas es que este sí sí siento que que este que las deja suaves como dices y si las deja suaves pero que dice que aclarado con hidrolisado de perla yo le entendía que era como este aclarante pero no 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 dice yo agarré mal el de ese el producto y pues éste en el en la búsqueda de de otro desodorante porque yo ya les en otro vídeo ya les había comentado que pues el que yo usaba era el el do pero pues me dejó de servir y pues en búsqueda provee ya provee este nivea provee otros pero pues no no me sirvieron y lo único que me decidió pues es eso lo que ya les comenté en el vídeo anterior y bueno se lo volví a comprar claro que no no lo volví a comprar vamos a meter este producto también que ya tiene bien poquito miren ya se le está despegando este es el seda capilar con almendras de la línea natural y contiene 30 mililitros está que súper pequeñito chicas súper pequeñito la verdad es que este producto me gusta si me gusta porque me da humectación en las puntas yo lo uso para las puntas de mi cabello y si me gusta este yo lo compré eran dos pero el hermanito pues ya lo tire y pues éste ya me lo estoy terminando y si si me gusta este también lo nada más que si se pasa de de hidratación chicas este porque me lo deja un poquito grasoso pero pues es para eso verdad bueno pero sí sí me gusta y ahora sí chicas sin más más que agregar creo que es todo si es todo y bueno chicas no se olviden que si no se han suscrito y les gustan mis vídeos pues las invito a que se suscriban a que me dejen un like si es que les gustó este vídeo a que me dejen sus comentarios que me digan qué tal si ya probaron alguno de sus productos que yo les mostré o si difieren con mi opinión pues háganmelo saber chicas yo aquí estoy para contestarles sus comentarios y bueno chicas ahora sí nos vemos hasta el próximo bye